La Fuerza y Convicción Como una brisa llega al corazón Anclados a la vida Enfrentando la batalla día a día Anclados a la vida Convencidos de vencer y siempre arriba Anclados a la vida Aferrados al amor Que me da tu compañía Juntemos nuestras fuerzas Para sanar heridas Aprendiendo del dolor Una mano que sostiene Que te llena de energías Y te sientes vencedor Somos todos iguales Y somos imparables No abandones, no te entregues sin luchar Anclados a la vida Enfrentando la batalla día a día Anclados a la vida Convencidos de vencer y siempre arriba Anclados a la vida Aferrados al amor Anclados a la vida Enfrentando la batalla día a día Anclados a la vida Convencidos de vencer y siempre arriba Anclados a la vida Aferrados al amor Que me da tu compañía